Sí, Karina, muchas gracias. Información en vivo desde Arequipa. Una racha de dos accidentes de tránsito ocurridos en las últimas 24 horas ha dejado seis personas fallecidas y dos heridos. El primer siniestro ocurrió ayer al promediar de las dos de la tarde cuando una camioneta en la que viajaba una familia completa impactó en el kilómetro 169 de la vía Arequipa-Puno con un vehículo pesado cerca del centro poblado de Imata en el distrito de San Antonio de Chuca. Lamentablemente, el impacto violento ha dejado seis víctimas mortales. Se trata de dos mujeres, dos varones y un niño. En ese entonces había una sobreviviente, pero también perdió la vida mientras era trasladada al centro de salud de Imata. En tanto, el conductor del camión, identificado como Eduard Quispesor, de 33 años, proveniente de Juliaca con destino a Arequipa, fue el único sobreviviente y ha quedado detenido en la comisaría del sector por el presunto delito de homicidio culposo. El segundo incidente ocurrió esta madrugada en la misma carretera, en el kilómetro 169 de la vía Arequipa-Puno, a la altura del distrito de San Antonio de Chuca. El personal de la comisaría de Imata ha sido quien ha auxiliado al copiloto y al piloto de este camión y los trasladaron hasta la clínica San Pablo en la ciudad de Arequipa. Ambos se encuentran muy graves, aún su pronóstico es reservado, pero se sabe que se debaten entre la vida y la muerte. Según información preliminar de la policía, el conductor no se percató de que estaba invadiendo el carril del tráiler siniestrado y finalmente terminó impactando por alcance. Esta es la información desde Arequipa, para exitosa la voz que integra el Perú.